La redención de Andrei Rublev. Por fin el ruso a la tercera ha conseguido su primer Master Meal. Pero ¿cómo lo ha hecho? Si queréis verlo, quedaos aquí en The Tennis Show. Se hay un tenista que por su personalidad cae bien en general a todo el público es Andrei Rublev. Y eso se ha demostrado hoy en la pista central del Master Meal de Monte Carlo. Hemos visto un auténtico partidazo entre Olga Rune y Andrei Rublev. Un Andrei Rublev que consigue así el primer Master Meal de su carrera con 25 años. Respecto al partido tengo que decir que creo que el análisis que hice sobre la final es un poco lo que ha sucedido. Dije que si Andrei Rublev aguantaba mentalmente el partido podría ser suyo. Y así ha sido. Hemos visto que perdiendo el primer set en un 7-5 que prácticamente ha tirado dos últimas bolas para perder ese set, el ruso se ha repuesto y le ha metido un 6-2 en el segundo, dominando con mucha autoridad. Ahora bien, empezaba el tercer set y un break temprano para el danés hacía que Andrei Rublev perdiese un poco ese ánimo. Pero con el 4-1 y 30-40, Olga Rune estaba prácticamente a 5 puntos de ser campeón del Master Meal de Monte Carlo. En ese juego y ese punto ha habido un cambio totalmente en el partido. Y creo que ha sido esa mentalidad que ha sabido mantener Andrei Rublev hasta el final y es la de no dejar de creer. Tanto es así que el siguiente juego ha roto 4-2, 4-3, 4-4 y ya finalmente rompía cuando estaban 5 iguales. Con un juego de Rune bastante desastroso porque ha fallado dos remates clarísimos y que yo creo que se ha visto tan sobrepasado por haber tenido esa ventaja, por sus piques con el público, que no ha sabido gestionar eso. Es algo también normal con 19 años, pero que Andrei Rublev ha sido capaz de aprovecharse y conseguir así, como he dicho, el primer Master Meal de su carrera. Y cuando al principio del vídeo decía que Andrei Rublev era uno de los jugadores más queridos, se puede ver, lo estamos viendo aquí en la publicación de Monte Carlo de... Y cuando he dicho que Andrei Rublev era uno de los jugadores más queridos, hay pruebas de ello. Y es que si os fijáis aquí, en esta publicación de la página de Monte Carlo en Instagram, tenemos que todos los comentarios, o la mayoría de ellos, hacen referencia a cuánto se lo merecía Rublev. Si os fijáis, también hacen referencia a Runev, pero son todo de cariño, muestras de cariño y de respeto hacia Andrei Rublev. Y sobre todo de felicidad, de decir, este jugador lleva mucho tiempo intentando, 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 y por fin ha conseguido un Master Meal que también personalmente creo que merecía. En el anterior vídeo mencionaba ese cariño especial que tengo yo a Andrei Rublev por ser un buen tipo. Un buen tipo que lo ves en el circuito competir, lo ves luego en las entrevistas y es un tipo muy agradable, un competidor de 10 y un jugador que transmite unos valores muy importantes. Tanto es así que mirad el mensaje que deja en la cámara al terminar el partido de paz, 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 es todo lo que necesitamos. Por razones como esta, Andrei Rublev es tan querido, es tan querido y ha tenido tanto apoyo en Monte Carlo. Porque si os fijáis, aparte de que Runev, lo de encararse con el público es algo que en este torneo le ha gustado bastante, hemos visto que hoy el público iba con Rublev, pero era un Let's Go Andrei, Let's Go. Todos estaban con Rublev porque se lo ha ganado y porque la gente quería verle levantar ese título. Y aquí la imagen de Andrei Rublev celebrando ese título con ese ace en el 40-15 del 6-5. Y poco más que decir, felicitar a Andrei Rublev por ese título de Master 1000, muy merecido. Y también no sé si esto puede suponer un punto de inflexión en la carrera del ruso. Sabemos que estos títulos dan mucha confianza y aparte estamos ahora en la gira de tierra y él se siente muy cómodo en ella. Así que no sabemos lo que puede dar de sí el ruso. Por otra parte, mucho cuidado con Olga Runev. Es un jugador de 19 años, tiene ya un Master 1000 y ahora final de Master 1000 y tiene un potencial increíble. Si consigue mejorar esa mentalidad de encararse con el público y dejar esa niñería a un lado, mucho cuidado con Olga Runev. Así que nada más, espero que os haya gustado este análisis pospartido de este auténtico encuentro entre dos titanes del tenis que han merecido la pena ver cada punto. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, suscribíos, dejadme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros esta final, este torneo de Monte Carlo. Y nos vemos en los siguientes vídeos aquí, en The Tenis Show. ¡Suscríbete al canal!